¡Azul! No te largas de una vez o no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás y no espera si no es por ti Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir que él no sepa solucionar